Música Hey que paso bunkernianos, bienvenidos al Bunker del Easy Y en esta ocasión vamos a continuar con la saga de vehículos, de películas y series que estamos revisando aquí en el canal Pero antes hay que darle un agradecimiento a mi señor padre Lord Vader Porque él nos ha cedido esta maravilla para traerla al canal Así que sin más dilación, vamos a verla Se trata nada más y nada menos que de una Chevy Suburban del 57 Perteneciente pues a la línea que está sacando en escala 1.24 Hadatoy Y en este caso pues caracterizada como podemos ver por Frankenstein Aquí podemos ver la parte trasera de la caja pues donde se indica un poco todo lo que viene en su interior Y sinceramente a mi me parece una pieza espectacular Música Aquí los tenemos y vamos a comenzar por Frankie El cual pues es una figura de plomo igual que vimos en la revisión anterior de Freddy Pero aquí los brazos son de goma, ¿vale? Y pues el esculpido está bastante bueno El color predominante en la piel es el gris Y en el resto del cuerpo pues todo de color negro Es simple pero hermoso, tampoco necesitamos mucho más Y es que lo más interesante es esta Chevy que está increíble Vemos que en el capó pues lleva una estampación de la cara de Frankie Y lleva pues su nombre a lo largo del vehículo Además de esos rayos que simulan pues esos impulsos eléctricos con los que le dieron vida al propio personaje Y como podemos ver también pues tiene bastantes detalles en el interior Creo que tiene un diseño bastante sobrio ya que las llantas también son negras Tiene algunos detalles en cromado como el tirador o como los retrovisores Al igual que en el interior pues el cuadro de mandos también está pintado Y a pesar de que tiene una estética pues muy similar a un coche fúnebre No es para nada eso sino que es simplemente una Suburban realmente preciosa Es realmente cautivador pues esta gran cantidad de detalles No solo en la parte delantera y posterior del mismo Sino a lo largo de todo el vehículo Cuidando al mínimo todos los detalles Desde ese techo negro mate a pues el interior de este motor todo cromado Con bastantes detalles teniendo en cuenta pues la escala a la que pertence Y pasando a su parte de abajo pues vemos el modelo del vehículo La marca de Hadatoys Y pues un poco más este diseño sencillo Pero sin olvidarse de la rueda de repuesto Sin duda otro vehículo realmente espectacular Espero que hayáis disfrutado de esta maravilla tanto como yo Como siempre me quedo a la espera de vuestros comentarios Y solo me queda decir hasta la próxima Bunkernianos ¡Suscríbete al canal!